¡Hola gente de YouTube! ¡Aquí estamos en un nuevo video! ¡Y feliz año nuevo! ¡Pero primero la intro! ¡Feliz año nuevo a todos! Este video va a ser muy cortito, solo que íbamos a decirle que ¡Feliz año nuevo! Y este es nuestro último video de 2019, ¿o no, Tito? ¡Sí! Bueno, queremos felicitarles por todo el apoyo que tenemos todos los días. ¡Sí! ¿Por qué estoy diciendo mucho así? Falta poco para que nos llegamos a los 70 suscriptores. Entonces, ¡Feliz año nuevo a todos y ¡Chao! ¡Amigos! Pero antes de irnos, vamos a hacer un regalo de año nuevo, ¿no, Tito? ¡Sí! Vamos a hacer un concurso de preguntas y apuestas. Pueden poner su pregunta y apuestas y vamos a contestarlas todas. Todas, todas, toditas, hasta la más estúpida. Vamos a dar saludos, ¿o no, Tito? ¡Sí! Bueno, un saludo a Yumeco Jamer. Otro saludo a Sofía. Y otro saludo a Inksans. Otro saludo a Yanera Ávila. Otro saludo a Piero Alexo Repoma Aguila. Otro saludo a Hor. Otro saludo a Pokémon Delta. Otro saludo a Jeff Zombie. Otro saludo a Lobita Kawaii Mark. Otro saludo a Candy Sans. Otro saludo a Kami Kami XD. Otro saludo a Sammy Art. Otro saludo a José James Futango. Otro saludo a Promocion Nexus. Y por último saludo... ¡JorgeMR29! ¡Chau! ¡Amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!